Con apoyo de transportistas afiliados a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, CROC, habitantes de San Jerónimo Yahuiche, se manifestaron en el puente de San Jacinto a Milpas para pedir respeto al plan piloto en el servicio de transporte urbano. Y es que taxistas de la Confederación Nacional de la Productividad no permitieron la operación de los camiones. Por aquí se está haciendo una prueba piloto para Yahuiche, para el transporte, para darle servicio a la ciudadanía, ya que la ciudadanía de Yahuiche lo solicitó. Entonces, más que nada, se hizo una prueba piloto y venimos en apoyo de forma pacífica, más que nada. Pero por ahí no parece ser que el transporte de unidades de CNP se opusieron a esta prueba piloto. Los habitantes de Yahuiche exigieron respeto a este plan, pues el costo de pasaje hacia esa jurisdicción es muy elevado y esto afecta a su economía. Muchas familias que tienen dos, tres hijos, cuatro, cinco, pues se les hace difícil el costo de los taxis. Si no, solicitaron ya que el costo del servicio urbano, pues un poco más bajo. Cerca de las 15 horas, los taxistas de ambas agrupaciones se retiraron del lugar sin que se reportaran incidentes. Con información de MBM Televisión.